Tú eres la maldición de mi destino Has clavado un puñal en mi corazón Escarbando profundo mis entrañas Para incubar la larva de tu maldad Cuántas veces llorando me decías Que yo era tu vida, tu gran amor Y si algún día te faltara Te morirías de la pena y el dolor Hoy convencido que todo era falso Me voy de tu vida para nunca más volver Llevando conmigo amargos recuerdos El haberte querido y que te debo de olvidar Me voy para siempre, ya no quiero verte Tal vez mi destino me depare un gran amor En un lugar del mundo yo sé que me espera Una mujer buena y será dueña de mi amor Tú eres la maldición de mi destino Has clavado un puñal en mi corazón Escarbando profundo mis entrañas Para incubar la larva de tu maldad Cuántas veces llorando me decías Que yo era tu vida, tu gran amor Y si algún día te faltara Te morirías de la pena y el dolor Hoy convencido que todo era falso Me voy de tu vida para nunca más volver Llevando conmigo Llevando conmigo amargos recuerdos El haberte querido y que te debo de olvidar Me voy para siempre, ya no quiero verte Tal vez mi destino me depare un gran amor En un lugar del mundo yo sé que me espera Una mujer buena y será dueña de mi amor